Su amigo hermano, Pastor Brunildo Antonio Bueno. Estoy desde Vista San Francisco, donde tenemos este solar de más de 200 metros, energía eléctrica 24 horas. Acá no se necesita aire acondicionado, no se necesitan abanicos. Tenemos este solar a la venta a un precio sumamente módico. Bueno, observen cómo se ve la ciudad de San Francisco de Macorís. Creo que es una gran oportunidad, una gran inversión, que usted pueda hacer comunicándose con nosotros al número celular con WhatsApp 829-344-9110. Nótese una de las entradas, que esto es por la calle Rivas, al final. De igual manera, pues, esto está acá cerca del prestigioso Club Hermanas Mirabal, que podrán observar si lo tomamos por la calle José Reyes, arriba. El acueducto está acá mismo, véalo ahí en la esquina. Y bueno, yo diría que el que construye aquí, pues, le es una bendición plena. Tiene seguridad 24 horas, ve el destacamento de la Policía Nacional, que queda aquí mismo, en la misma esquina de este solar. Así que todos los interesados, anden rápido, aprovechen lo que podemos decir, una oportunidad. Tiene su título, tiene su tasación, además de eso. Así que Dios le bendiga y Pastor Brunildo Antonio Bueno, desde Vista San Francisco. Imagínese usted ahí una residencia, con dos niveles, poner un kiyoko arriba. Oye, hermano, sería maravilloso. Y está en la misma ciudad de San Francisco de Macorí. Ahí están tres niños preciosos, que están en estos momentos simbolizando la bendición. Jesucristo dijo, dejad venir los niños, a mí no me lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pastor Brunildo Bueno, celular con WhatsApp, 829-344-9110.